¿La calentura que podes contarnos? ¿Qué sensaciones? No, que... El primer tiempo, bueno, nos llevaron al arco y todo el tiempo hicieron los goles rápido y después la verdad que igualmente se podía y después con todos los jugadores menos fue muy difícil y la verdad que muy triste. El Tano muestra una imagen totalmente distinta la unión, creo, aquella de que le permitió ser tercero en el campeonato jugando así creo que va a ser imposible pensar en un objetivo importante, ¿no? Sí, hay que mejorar obviamente está muy claro nosotros somos los primeros que queremos mejorar, por nosotros por el técnico, por la gente que... y bueno la verdad que estoy triste, estamos tristes del... la verdad que estamos mal. ¿Cuál es la explicación a tan bajo nivel al rendimiento colectivo que ha tenido Unión en estos últimos partidos? Y si lo supiéramos trataríamos corregirlo, la verdad que... yo creo que... que dejamos jugar como jugábamos el... el otro... el tiempo atrás y... estamos haciendo muchos pelotazos... estamos... no estamos jugando como... como el equipo y el técnico quieto Luciano, ¿cuánto tuvo que ver el primer gol de Independiente? Sí, mucho la verdad que está sumado, pero igual... el partido... se jodía... pasa que después... con el 2 a 0 y con dos jugadores menos... era imposible, la verdad que... que... sentía mucha impotencia dentro de la cancha Hay que corregir... más... lo anímico que lo futbolístico... Luciano? Las dos, las dos... Las dos porque... en el anímico la verdad estamos mal... y en los futbolísticos también... así que hay que corregir las dos cosas...